¡Suscríbete! Vale, PKK se está cargando Vamos a entrar, amigos, porque te tienes ganas Ganísimo De jugar ¡Ay! El cumpleaños de PKK, más nuevos minijugos Más minijugos ¡Ok! ¡Oh, amigos! ¡Mira, mi primo me ha dado un regalo! ¡Chico, mi primo me ha dado un regalo! ¡Lo vamos a abrir! ¡Oh, gracias, Manuela, por dar monumento no de gravedad cero! ¿Por qué de gravedad cero? Porque dan objetos aleatorios A lo mejor que sale de gravedad cero O sale de Pascua Miren, yo quiero este traje El hermano popular Se llama No es el traje de lindo, ¿verdad? No, vamos a comprar algo, amigos, del tirón De aquí no hay nada que me interesa ¿A qué? A ver, les decía que es el cojiste Nada, nada Bueno, vamos a... No vamos a comprar nada todavía A ver, les decía Está el arcoiris El arcoiris Sí, tenemos que ir a hacer el parkour de P.E.K.K.A. Es verdad Amigos Y la poneta contigo A ver, esperense, amigos ¿Habrán sacado el gorro del cuarto aniversario aquí? No, chicos No han sacado gorro Bueno, pues vamos a ponernos el gorro de este aniversario Del tercero Así que lo mejor A ver Aquí Vale, amigos Ya estamos aquí Vamos a hacer el nuevo parkour A ver Pero Uno con aquí de plus Ok Vamos a entrar A ver si aquí se puede entrar Ostras, que ya hemos llegado Amigos Hemos entrado dentro de la tarta Ostras, este es un fallo increíble El primer fallo de la actualización Vale, amigos Vamos a tomarnos una foto aquí Tengo muchas ganas A ver Aquí Vamos a poner una pose Uy, que bonito Tengo bebida de salto en el inventario Porque Muchas veces ya voy otra vez Al parkour Claro que hay que hacer el parkour, Manuela Vamos a subir por aquí Venga Por aquí era, ¿no? Sí, claro Miren, aquí está la flecha del parkour De aquí hay que ir hacia arriba Hacia arriba Chicos Aquí está A ver, ¿qué nos dice el robot? Espérate, espérate, espérate Un pkxd comenzó así Ok ¡Oh, el primer logo! Chicos, el primer logo, miren Los dibujos Manuela está ficando Que te traje tan los dibujos De cómo iba a ser pkxd El admin estaba dibujando Para saber cómo va a ser el primer logo ¡Oh, chicos! ¡Miren, chicos! El primer logo El segundo Bueno, el segundo Aquí están los tres personajes Vale, vale, amigos Perfecto, perfecto Seguimos subiendo ¡Una fuente! ¡El logo del 2020! ¡El primer aniversario! ¡Manuela, ven! ¡Mira! El primer aniversario El primer aniversario El primer aniversario Sí Vamos a seguir haciendo parkour ¡Oh! ¡Manuela, este es el logo del primer aniversario! ¡Esta es la portada! A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡El 2021, Manuela! ¿Te acuerdas de esta portada? Esta es la portada Una de las portadas más clásicas que hubo en pkxd En esta portada comencé yo a jugar Y fue el aniversario Número 2, creo O número... ¡Aquí el número 2! ¡El aniversario número 2, Manuela! Aniversario número 2 ¡Saltamos aquí! Y del tirón Llegamos al año ¡Y hay otra! ¡Venga, ahí hay otro! ¡Oh! ¡Esta es la foto del aniversario! De 2022 ¡Y aquí el tercer aniversario! ¡La peor actualización! Vale, vale, vale Eso fue en 2023, ¿verdad? Ahí no pone nada de 2023 Pero sí que fue en 2023 cuando salió ¡Ah, no! Fue en 2022 cuando salió el Next Level ¡Manuela! Y el año 2023 El aniversario de pkxd ¡Vale, vamos! ¡Vamos! Llegamos a la punta del arco iris Sacamos bebida Uy Sacamos eso Escoba Y llegamos ¡A ver, que podemos Podemos Oye, que podemos Andar ¡Oh! ¡Que podemos andar a ver! ¡Bueno, ¿es por todo eso?! Yo le voy a hacer aquí con trampas ¡Tú más lo soy! ¡Oh! ¡Se puede andar por el arco iris! Pues con la bebida de salto ¡Oh! ¡Ha dado el gorro! ¡Ostras! ¡Ha dado el gorro! ¡Ya me extrañaba a mí! ¡Ya aquí no había gorro del cuarto aniversario ¡Y aquí está, chicos! ¡El gorro de la estrella brilla! Ahora tengo que pasar todo el parco Porque me olvidé ¡Adiós! La bebida ¡Oh! ¡Qué cofre! ¿Quién nos ha dado cuenta de este cofre? Pues nadie O sea, todo el mundo se ha dado cuenta ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Vamos a ponernos el traje! ¡Ay! ¡No me tengo la bebida! ¡Tengo que bajar a la bebida! ¡Oh! ¡Ale! ¡Perfecto, chicos! ¡Me queda bien! ¡Me queda perfecto! ¡Vale! ¡Me han dado esta pegatina de enviar un regalo a otro jugador de Pequete! ¡Yo no la he enviado! ¡Participaste en el evento de cumpleaños de 2023! ¡Oh! ¡Se ha hecho de noche! ¡Se hizo de noche! ¡Oh! ¡Tiene uno con la armadura de Armin! ¡Eso pero se lo habrá retirado, ¿no? ¡Vale! No, hay aquí de cruce ¡Eso se lo he comprado! ¡Ostras! ¡La armadura de Armin! ¡Nueva! ¡Tiene un poder increíble! ¡Vaya! ¡Vamos a hacer el mundo de día para poder... ¡A mí no me gustan los... ¡Ostras! ¡Cuánto gusta la casa! ¡1.250 gemas! ¡Esta es mi casa favorita, amigos! ¡Ay, no! ¡Se ha hecho de noche! ¡Yo le pediré yo! ¡Ay! ¡Que tiene un cofre en la trompa! ¿Eh? ¡Que tiene un cofre en la trompa! ¡Todos los cofres de la nueva actualización de Pexys! ¡Eso es mi vida, David! ¡Que tiene un cofre en la trompa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh no! ¡Qué no se da! ¡Yo le voy a caer la patineta mía con la trompa! ¡Esto es mi hijo! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Que nos dará, que nos dará, que nos dará! ¡No sé de la tarta del cuarto aniversario! ¡La vamos a poner rápidamente en la casa! en mi casa 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 vale vale amigos perfecto 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 la trata del cuarto aniversario la han sacado juntas y yo no tengo todas las tartas que penas algún día o pedazo de trata de buena pinta esta tarta es gigante esta tarta se merece estar en medio esta tarta se merece estar en el medio que es la mejor tarta y esta tarta aquí oh mirad chicos pero esta tarta no se mueve vamos a ir a ver más cofres a ver si nos encontramos a mi me encanta el nuevo gorro pero quién está con el todo vale está titán camera man bueno no dejar para amigos vamos a invitar vamos a enviarle a manuela un regalito porque yo me lo he enviado a ver esperate que me he enterado de que si me encuentro se me busca a mí mismo a ver pero yo creo que estoy bogeado no chicos estoy bogeado estoy bogeado no debe de ser bien no puedo ni cambiar el nombre es increíble en cuenta siempre va a estar en mi casa hasta que ya salga el siguiente pero por qué me estás copiando a ver a ver a ver me estás copiando pero con prendido de copas vale perfecto es que más podemos hacer el día de hoy vamos a buscar los cofres escondidos yo he visto uno yo he visto uno en la avioneta estoy en la avioneta bueno vamos a seguir a ver a donde llega la avioneta la avioneta na 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 vamos a hacer el mundo del día para ver a mejor la avioneta ahora vamos a jugar un equipo de champions a ver, yo voy a quitar el avión, para que lo más fácil ok ¿ya has cogido el coche? no, no lo he cogido pero ya pero lo que coge es que va rápido, lo que se pongo la avioneta pero la avioneta va rápido, ¿eh? si tú la quieres esperar, te tienes que poner aquí con la escoba, ¿eh? para gusto cuando venga saltar y coger el coche vale, perfecto, 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 amigos he puesto nuevos emojis ¡no! que se me ha escapado ¿y buscamos más cofres? ¿habrá una aquí debajo? voy a coger la avioneta y la voy a perseguir oye llévame, llévame contigo ¿qué? llévame, llévame contigo ¿me llevo? llévame, llévame contigo por favor porque va, llévame contigo no, 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 no le voy a perder el labio, perdón, no, no porque se me ha rápido que ella porque se me ha rápido que la avioneta y mi escoba es lo mejor del mundo vale, a la de tres 3, 2, 1 no, 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 no ¡ay! le he cogido, le he cogido ¡ay! le he cogido, le he cogido ¡ay! me la de una pose a ver que verla, quiero verla what? yo fuese más rara, pero bueno ¿pues paseada? esta... estoy abrazando a... a mi mismo a mi, a ti, a mi mismo me estoy abrazando a mi mismo en la pose a ver, ahí vamos a ir a ver si aquí abajo de un cofre nada, que abajo ya no lo ponen que abajo lo pusieron cuando estaba la armadura de la tienda y yo que me perdí yendo al avión a ver si al final loco ¡uh! 5... yo estoy subiendo aquí video en la gente de los 5 secretos xd hacen la actualización, hacen el video de la actualización y luego hacen el video de 5 secretos y yo aquí grabando todavía ¿que soy yo? yo soy ya para... para... colmo eso ya vale, perfecto, vamos a ir a ver, de esa del letrero tiene que haber algo y si no hay nada pues... normal no lo he podido coger el cofre voy a tener que coger las copas voy a tener que coger las copas ¿dónde? ¿dónde? voy a tener que coger esta patineta que salta lo mismo que las copas a ver y voy a esperarla y voy a esperarla no se va a aparecer tanto no se va a aparecer tanto todavía tiene que dar toda la vuelta entera no hay un trofe de amor ¿que paso? ya no, si no puedo... pero ni siquiera va a estar conmigo ¿para que hay dentro para un cofre? no se intentan... no se, nada no se, nada ¡¿de que descubriría el monedio mi foto? ¡eh! no, no 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 no! esto no se debe de... las que hubiera que se suma, ¡porque compalo! ¿cuándo descubriría el monedio mi foto? vamos a ir al glider rings uiiii que por poco me subo la vianeta Alirios globantes ¡gente! alirios globantes y a través de KNOW el kamito ¡Corre el...! ¡Helicópter, helicópter! ¡No, no, no, no! Los atomigos, me han dado 450 monedas y 3 estrellas, claro que sí Vale, vamos a ir al robot otra vez En la isla del robot Y vamos a seguir buscando el cofre porque no lo encuentro ¡Eh, vamos a ir al aquí de Champion! ¿Quieres ir conmigo, Manuela? ¿A qué? A la aquí de Champion Vale ¡Vamos! ¿De qué es esto, a ver? Es de Chumble Guy ¡¿Pero qué ha pasado?! Sí, sí, Chumble Guy, de Block Dash ¿De Block Dash? ¿No verás que yo tengo razón? ¿Tú crees que yo tengo razón? ¿O que no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me han sacado! ¡Esperdada! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué malo! Son los de... los de Admin Los Admin que nos han sacado Encima que estamos en el aniversario ¡Eh! ¡Que me están pillando! ¿Has visto que había una cámara de seguridad con un dron? Me están pillando Me están pillando Pero se pongo el ahora ¿Cuánto más tendremos que esperar? ¿Cuánto más tendremos que esperar? Nadie sabe cuánto más tendremos que esperar ¡Pero que ha pasado! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué? ¡Ja ja ja ja! Es broma ¡Pero Manuela que nos están sacando! ¿Pero por qué nos están sacando? ¿Ya lo digo yo? 5, 4 2, 1 ¡Vamos! ¡Me voy a conectarme contigo! ¡Está conmigo conmigo! ¡Ay! ¡Nos han metido! ¡Nos han metido! ¿De qué se trata esto? ¿Estás conmigo? Creo que sí A ver, toca la pila ¡Ve a las pilas! ¿Qué están atrás? ¡Ah, sí! ¡Estás conmigo! ¡Estás conmigo! ¡Está aquí! ¡Estás aquí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Vale, amigos! ¡Estamos en BlockTash! ¡Estamos en BlockTash! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué salvada! ¡Pide de la madre! ¡Y cada uno de los sitios! ¡Nivel completado! ¡Mario, me salvamos! ¡Solo me quedaba una vida! ¡Venga! ¡Ahora esta parte no hay de la otra! ¡Pero es divertido! ¡Cuidado! ¡Que nos vamos! ¡Pero que está todo lleno! ¡No! ¡Nivel completado! ¡Mario, también! ¡Llegamos ahora a Laser Tracer! ¡En ese momento! ¡A Laser Tracer! ¡No! 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 A deles se cuenta hace de nosotros! ¡Ah! Yo estoy mirando... ¡Noooo! ¡Me has matado! ¡Vamos a seguir viendo a la gente! ¡Han ganado ellos! ¡Si yo qué! Yo estoy aquí también con ellos, que he ganado... ¡No! ¡Yo no, no! Yo no he ganado. Si yo solo estoy aquí, ¿por qué me he quedado mirando? ¿Tú, por qué no has mirado? Tú como la has mirado, pues no estás aquí con nosotros ¿Y quién ha ganado? Ellas Las que están adentro Claro, las que están con las coronas, dentro Venga, vamos a hacer... Ahora lo hacemos ¿Por qué? Mira, ¿sabes lo que podemos hacer ahora? Vamos a hacer una partida de Fashion Star ¿Cuánto de la Fashion Star? No lo sé, vamos a buscarla porque creo que está en el arcade, creo Vamos a buscarla Creo que está en medio Oh no, la quería decir Ran iba en medio Entonces no te voy a meter Fashion Star Mira, mira, ¿quieres conseguir una pegatina? Sí Pues vamos a tener que disfrazarnos los dos igual En Fashion Star Allí está, Fashion Star ¿Por qué está todo desordenado? Están aquí las tres De estos minijuegos Corre aquí Vale, vamos a ver de qué nos podemos disfrazar los dos Tenemos que disfrazarnos exactamente iguales los dos Para ganar una pegatina De disfrazarte igual que el otro Se llama la pegatina Sí, como somos dos Voy a leer yo otra vez, ¿vale? ¿Puedo leerlo yo? No, pero tiene que ser de lo que venga la categoría En teoría, la categoría Porque si no, no nos van a votar Yo creo también que no voten Vale Que ganemos A ver, esperando otro juego No, lo sé Go, go Go, go Back Vamos a calorie If you want a horse Está one ¿Qué 와 Vamos a darle ¿Qué más S trim ¿Qué por lo menos nosotros somos iguales y ganamos una pelatina y ahora le da suerte 2050 monedas con dos gemas tararí y tarará viste igual que otro jugador de Fashion Star esta es la pelatina que te van a dar ahora te han cambiado esto? y que no han cambiado un monton de traje bla 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 cuesta gemas, digo cuesta dinero, digo no cuesta nada vamos bueno amigos del primer compra y bueno chicos hasta aquí el video de hoy píguenle un pedazo de like y suscríbete al canal para más videos en PKXD con Manuela ya le doy el segundo video con Manuela y chao, chao amigos ¡Feliz aniversario! chau